Música Vamos con un nuevo mini review Conseguimos este masajeador de cuello de Shibak Que se vende en la tienda de Xiaomi y Aopin Si abrimos la caja nos encontramos con instrucciones sencillas Un control Y el masajeador El producto se siente muy bien, la calidad del plástico, todo en si está muy bien armado Música Puerto UCBC Y obviamente viene con el cable de carga La mayoría de los productos ya vienen con una aplicación Y hay que mantener apretado 3 segundos para poder usarlo Si no, con el control una sola vez Música Podes elegir la intensidad de los masajes Música El tiempo Música Hay varios modos, el que mas me llamó la atención es la acupuntura Música Los otros son masajes mas tradicionales Música Hay que aclarar que funciona por estímulos eléctricos Así que la sensación para algunos le puede parecer un poco extraña Música También mantiene una temperatura de 42 grados que se siente bastante bien Música En la tienda podes probar todos sus productos Así que está buenísimo porque tuvimos un buen tiempo probándolo Nos gustó y lo trajimos Música 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 Música